Vale, ya está. ¡Gracias! ¿Le has jugado al bacto? Está llena, ¿no? Sí. ¿Dónde las papas? ¿Dónde las has abiertas? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Aquí debajo, esta pestañita de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Baja, bien! 10-0 Espera, ya que estoy grabando Si grabe para el otro lado me siento Nada, nada, nada Nada, nada, nada Aplausos 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 ¡Venga! 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 Yo creo que he estado antes de tener acordado en la pista de cojo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!